Sistema Radiolobo presenta Sistema Radiolobo presenta Enlace estatal Con la información generada hasta el momento Llegó Xochitl Galvez a Chihuahua, tendremos aquí la entrevista en exclusiva con ella. Sinismo, hipocresía dicen así de morena esto por espectacular, él lo da a conocer así Mario Vázquez. Nombran al nuevo titular del transporte público esto en Ciudad Juárez Este es el enlace principal de hoy Sentándome me agarraron caminando para acá Ya entramos así, no pasa nada No pasa nada, me agarraron sentándome caminando de donde encabezo para acá, para donde ya transmito todo lo que es el noticiario. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Enlace Estatal, como todos los días de tres a cuatro de la tarde, me da mucho gusto saludarle, que nos permite acompañarle durante esta hora de información, información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono en el estudio es ochocientos tres cincuenta y seis veintiséis ochenta y ocho, nuestro correo electrónico es enlace estatal uno arroba gmail punto com. En redes sociales estamos específicamente en Facebook, como lo es Enlace Estatal, Facebook de lo que es Lobo TV, y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo por Facebook Live, yo los invito también a que nos siga en Lobo TV Chihuahua punto com punto MX y en Facebook como Lobo TV, y a las personas que nos ven por el canal sesenta en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, para que nos escucha vía radio, también es el saludo muy muy especial, y por supuesto, para todos ustedes que día a día nos acompañan y nos permiten entrar a sus hogares, a los diferentes lugares comerciales, a sus automóviles, y ahora sus dispositivos móviles, porque si usted baja la aplicación de Lobo Stream, usted no va a poder escuchar y ver desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. El día de hoy tendremos mucha información para todos ustedes, y les presentaremos aquí en exclusiva, la entrevista de Xochitl Galvez, quien visitó aquí las estaciones de Sistema Radio Lobo, la mañana del día de hoy le realizamos una entrevista muy muy interesante, la va a poder usted escuchar y ver completita, ahorita dentro de unos minutos aquí, y también decirles que tendremos toda la información de espectáculos, lo que haya acontecido hasta el momento y lo que esté aconteciendo durante esta la transmisión de este noticiario. Yo también los invito a que me sigan mis redes sociales, Ginny Sánchez C, en todas las redes sociales estoy, estoy en canal de YouTube, estoy en TikTok, estoy en todas las redes sociales, es G-I-N-N-Y Sánchez y C de Contreras, para que usted también me siga en lo que son mis redes sociales. Calorón, calorón en la capital, calorón en todo el estado, y se espera hasta que termine el mes de julio, así que hay que estar prevenidos para esta situación, ahorita Jimena Jiménez, nos platicará todos y cada uno de los pormenores del clima, tendremos nacional, internacional, con Gerardo Medrano, y como ya les comenté, espectáculos con Oscar Félix. Entramos de lleno a lo que es la información para alcanzarles a dar notitas, claro que sí, también, porque el aspirante a lo que es la presidencia de la república por parte del Frente Amplio por México, quien es Xochitl Galvez, llegó al estado de Chihuahua con el fin de participar en diálogos por la democracia, que realiza Coparmex. A su llegada, la aspirante visitó los estudios de Sistema Radiolobo, donde brindó una grata entrevista, además de platicar un poco sobre ella y por qué desea participar en lo que es la contienda presidencial. Y tras ello, el coordinador del grupo parlamentario de acción nacional en el legislativo local, quien es Alfredo Chávez, aseguró que será el viernes veintiuno de junio. Además, reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en general le tienen miedo a Xochitl Galvez, y añadió que en Morena están nerviosos por la presencia de Xochitl en Chihuahua y también de la reunión que tendrán con ella próximamente. Yo creo que Morena miente, Morena está nerviosa por la presencia de Xochitl en Chihuahua. Bienvenida a la senadora Xochitl Galvez, nosotros como diputados del PAN estaremos con ella en una reunión privada el próximo viernes, y bueno, pues le vamos a vamos a escucharla, hemos escuchado a Santiago Peril, Enrique de la Madrid, y bueno, pues estamos contentos de que un personaje político como ella tiene en la zona nos convoque, y pues vamos a poner la invitación. Se van a reunir todos los diputados. Todos los diputados de acción nacional. Integrantes del grupo del partido de Morena manifestaron que se debería de tomar acciones en contra de los funcionarios públicos del partido acción nacional por tener espectaculares por la ciudad, y sin embargo, se consideró que hay cinismo, ya que ellos fueron los primeros en tapizar a todo el país. Indicó que hay ciertos grados de cinismo y de hipocresía por parte de los funcionarios de Morena, ya que desde hace unos meses, las llamadas corcholatas comenzaron a tapizar no solo la ciudad, sino todo el país con espectaculares, bardas, volantes, etcétera. Luego de que desde hace tres semanas, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, anunciara que interpondría una acción inconstitucional en contra de la reforma a la ley electoral del estado aprobada el pasado 28 de junio. Se da el viernes 28 de julio, cuando se interpuesta, y es que según el coordinador morenista, existe una violación al artículo 41 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues las entidades federativas no tienen competencia para legislar respecto al porcentaje de votos para que los partidos políticos tengan o no prerrogativas. Mañosamente, el PAN y el PRI introducen una reserva de lo que es forma sigilosa, casi, casi oculta, porque no se notará, firmaron esta reserva y explicó así el líder de la bancada de Morena. Como lo decía el licenciado García Portillo, tenemos que hacer mesas técnicas para ver cuáles van a ser las próximas. Bien, pues aquí está lo que dio a conocer el diputado de la fracción parlamentaria de lo que es Morena. Y mire usted que pasando a más información, les platico que el encargado del transporte público en Ciudad Juárez, como se lo comentamos ahorita al inicio del noticiario y en los encabezados, es secretario general de gobierno Santiago de la Peña Grajera, presentó a Alberto Martínez como encargado de transporte en Ciudad Juárez, mismos que tendrán como primera encomienda reestructurar a la oficina y la puesta en marcha de la ruta 1 y 2 de BRT de la Peña, reiteró que Ciudad Juárez merece un mejor sistema de transporte, luego de años de no haberse realizado mejoras al servicio por no querer asumir los riesgos políticos e implementar cambios necesarios. Pues ya se llevó a cabo esto tan esperado que era el nombrar al nuevo dirigente de lo que es transporte público allá en Ciudad Juárez y que del arquitecto Alberto Martínez. Autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron para continuar con las acciones en beneficio de la seguridad de los habitantes, esto en Ciudad Juárez, en la reunión mensual de la Mesa Estatal de Seguridad, donde se analizan los resultados de las estrategias implementadas por el para el combate a lo que es la prevención de los delitos en Ciudad Juárez. El fiscal general del estado, César Javoregui Moreno, destacó lo que es la importancia de plantear así estrategias funcionales para el combate a la erradicación de la delincuencia, además expuso los resultados obtenidos a través de distintas operaciones de inteligencia policial. Continuamos con más información para ustedes porque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal manifestó lo siguiente, su preocupación por el nombramiento ilegal de Edgardo Quiroz Castañeda como nuevo director de Seguridad Pública Municipal, esto allá en Nuevo Casas Grandes, municipio donde desde el 3 de mayo del presente año fue intervenido por el, por lo que es el estado, por la infiltración del crimen organizado en la policía municipal. El titular de comunicación social, quien es Jorge Armendariz, explicó que el nombramiento de Quiroz Castañeda no cumple con lo establecido en el código municipal para el estado de Chihuahua, en el que se establece en el, y que el director de la policía debe de ser electo mediante terna de aspirantes. Mire, recuerda usted que le dimos a conocer esta información y le dimos mucho seguimiento a esto, primero, donde habían renunciado policías, primero la, primero, perdón, lo que eran las quejas de la ciudadanía ante el Departamento de Seguridad Pública. Después le dimos a conocer la renuncia de los policías, renunciaron treinta de jalón y de golpe. Después, a los que quedaron, se les realizó exámenes de confianza, donde ni uno solo pasó el examen. Le hemos dado, hemos estado dando seguimiento a todo el caso de lo que es allá en Casas Grandes, y resulta ser así, Nuevo Casas Grandes, que ya está nombrado alguien dentro de la Secretaría de lo que es Seguridad Pública, quien es Edgardo Quiroz Castañeda, quien está como el nuevo director de seguridad, pero dicen, pues así no es como se eligen las cosas. Entonces, ahí está esta problemática. Recibimos también denuncias de la ciudadanía donde no confiaban absolutamente lo más mínimo, en lo más mínimo, en la policía de Nuevo Casas Grandes. El director de servicios públicos, quien es José Luis de la Madrid, señaló de nueva cuenta que la fecha prevista de vida para el actual relleno sanitario es hasta el mes de abril del año que entra. Ante los desplazamientos dados en la audiencia constitucional, señaló que podrían cerrarlo hasta el mes de mayo. El funcionario añadió que para el plan B es urgente realizar la mesa técnica de trabajo para organizar dicho plan. Lo que resta es, como lo decía el licenciado García Portillo, tenemos que hacer mesas técnicas para ver cuáles van a ser las próximas necesidades que tenga este relleno sanitario, porque no podemos dejar la ciudad sin su recolección y sin su licencia. Bueno, y luego de que desde hace tres semanas el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, anunciara que interpondría una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma de la ley electoral del estado aprobada el pasado veintiocho de junio será hasta el veintiocho de julio cuando sea interpuesta que según el coordinador morenista existe una violación en el artículo cuarenta y uno de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues las entidades federativas no tienen competencia para legislar aspectos del porcentaje de votos para los partidos políticos y que tengan una prerrogativa. Manuel Torruco visitó el estado de Chihuahua, recuerda usted que también le dimos a conocer esta información. Bueno, pues el titular de la Secretaría de Turismo de Gobierno Federal informó que prevé que para este año culminen con los trabajos del Aeropuerto Internacional de Kril. Tras concluir la guardia de honor por el aniversario número cien de la muerte de Francisco Villa, el funcionario federal dio atención a los medios de comunicación donde fue cuestionado por el atraso que se ha registrado en la conclusión de lo que es el aeropuerto de Kril. Al respecto, Torruco indicó que sería este año cuando concluirían los trabajos. Vamos a estar, así lo dijo por allá y vamos a ver para cuándo se abre, se tiene planeado para este año, así lo comentó. Además, el funcionario abrió la posibilidad a la participación de las rutas aéreas de Mexicana de Aviación en dicho aeropuerto, toda vez que recordó al hablar del tema que sería en diciembre cuando Mexicana de Aviación, así dijera, surcará así los cielos de aquí, del estado de Chihuahua. Torruco arribó desde el pasado martes por la noche en la entidad para participar en la entrega de reconocimientos de los nombramientos de los pueblos mágicos que tiene ya el estado de Chihuahua. Al momento, así lo comentan, pues están tratando el tema de lo que es el aeropuerto de Kril. Así lo dio a conocer quien es Miguel Torruco, el secretario de turismo en lo que es el estado. Bueno, y arranca la reparación de la carretera Parral. Tengo una buena noticia y les platico lo siguiente, porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que arrancaron los trabajos de conservación periódica de la carretera Chihuahua-Hidalgo del Parral, abarcando el tramo que va del kilómetro ciento cincuenta y seis hasta el kilómetro ciento setenta y cinco, en lo que es el subtramo de Nuevo Palomas Parral. De conformidad en lo que es el programa de conservación de carreteras federales de lo que es el centro de Chihuahua, se llevará a cabo el recarpeteo de un total de noventa y un kilómetros. Estos trabajos iniciaron a principios de este mes y se espera que concluyan en septiembre de este año. La conservación de las carreteras comprende lo que es la aplicación de la mezcla de la carpeta asfáltica y lo que es la densa, pues, y la cual brindará a los usuarios la superficie de rodamiento uniforme y resistente de los derrapes. Asimismo, se realizó las instalaciones de señalización horizontal. Señaló así el doctor Sergio González Rojo, director general del centro del CIT en Chihuahua. Así es que ahí está una buena noticia de la que también hemos estado platicando, de la carretera Parral, de la carretera Ciudad Juárez. Bueno, pues ya está aquí presentándose este avance en lo que es la carretera a Parral. Calorón, como ya les habíamos comentado, calorón para las próximas horas y lo que resta del mes de julio, pero ya está Jimena Jiménez con nosotros para darnos a conocer toda la información del clima. Después de regresar del corte de mensajes comerciales, le vamos a presentar la entrevista en exclusiva que tuvimos esta mañana aquí en Sistema Radio Lobo con Xochitl Galvez. El clima, el clima, en enlace estatal. Hola, ¿qué tal, Ginny? Es un gusto saludar a ti a la audiencia en este jueves, esperando que se encuentre lo mejor, ya casi finalizando la semana. Nos vemos directamente con la información del clima, donde para este día continúa afectando la mayor parte del estado de la tercera onda de calor, por lo cual se pronostica ambiente de templado a cálido por la mañana, de caluroso a extremadamente caluroso por la tarde, así como temperaturas freas, así como temperaturas solo frescas, en parte en la zona serrana. Si lo mayormente despejado, parcialmente nublado con viento de 5 a 20 kilómetros fuera con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. En cuanto a los fenógenos de lluvias, de aisladas a dispersas con chubascos en municipios como Madera, Guerrero y Huachochi, para que tome sus debidas precauciones. Dicho de esto, entonces nos vamos a las temperaturas felicitadas por el estado de Chihuahua. Para este día, las altas temperaturas serán. Juárez con una máxima de 40 y mínima de 24, Chihuahua 36, mínima de 23, Aldama 38, mínima de 24, Camargo 38, mínima de 20, Jiménez 36, mínima de 21, Ojinaga 41, mínima de 27, Guerrero 34, mínima de 16, Madera 33, mínima de 15, Huachochi 29, mínima de 12, y para Santa Bárbara una máxima de 39 y una mínima de 16. Estas son las temperaturas temperaturas simuladas para este jueves. Como vemos, continúa temperaturas oscilando de 42 a 45 grados. Continúa siendo Juárez y Ojinaga, uno de los municipios más afectados, para que tome sus debidas precauciones por allá, porque continúan las altas temperaturas en la mayor parte de la región, sobre todo también por acá, en la ciudad de Chihuahua. Que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana por acá, en Enlace Estatal. Regresamos con más información, en Enlace Estatal. En Lobo TV, lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes, y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por Internet, en Chihuahua. Date vuelo en la gran barata de verano. Participa y podrás ganar uno de los 37 autos eléctricos BYD por cada 999 pesos de compra. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Sienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies. Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular, y un estado de ánimo equilibrado. El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles. Magnesio, simplemente magnífico. 100% natural. Pídalo al 411-1858. Es la ley 102.5. La mera mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Precibo y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. Llegan los play-offs del campeonato estatal de béisbol temporada 2023 y en Lobo TV lo tenemos para ti. Vive toda la emoción del rey de los deportes este viernes y sábado. Los rojos de Jiménez se enfrentan a los mineros de Parral. A partir de las 7 de la tarde. Aquí en Lobo TV. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas. Y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Ani tiene la dosis exacta. La dosis exacta. En XFM 100.9. Sí, ahora aquí en Lobo TV. Martes y jueves a las 4 de la tarde. Te espero. No busque más. Tenemos el departamento amueblado que necesita. Dos recámaras, menaje, vigilancia, estacionamiento y servicio de limpieza. Tarifa especial en renta de una semana o más. Departamentos Misión le ofrece también habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche. Llámenos y reserve al 415-0364 o venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Exa FM presenta. El Exámetro con Juan Carlos Nájera. Las 10 mejores canciones de la gran cadena Exa. Bienvenidos al Exámetro. Todos los sábados a la una de la tarde. Exa FM 100.9. Continuamos con más información en Enlace Estatal. La entrevista de hoy en Enlace Estatal. Xochitl Galvez con nosotros esta mañana. Bienvenida. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, porque sabemos que tu agenda es así, súper correteada. Gini, la verdad, muchas gracias, Pedro. Qué gusto estar aquí en este noticiero tan importante en la ciudad de Chihuahua y en todo Chihuahua. Bueno, no hay de otra más que remontar, porque las corcholatas llevan dos años en campaña, tienen un montón de espectaculares. Ahí sí que hay lana, ¿eh? Yo estoy impactada. Hasta la diputada ahí del aeropuerto viniendo para acá. Ah, sí, está lleno. Está lleno. Yo pregunto, ¿quién los paga? Por eso no hay medicinas. O dónde, o ahí sí hay empresarios ricos, porque, mira, lo que están impactados es que no tengo espectacular. No tengo una barda. Bueno, algunas que han pintado, algunos vecinos que ya han empezado. Oye, pero eres una Xochitl manía. En bien poquitos días, Xochitl Galvez, para todo, en todo. ¿Qué se siente? Estoy sorprendida. No me lo esperaba. Ajá. Este, pues mira, lo que pasó, yo iba a ser jefa de gobierno. Ok. O sea, yo tenía todo para gobernar la Ciudad de México. Estaba encabezando las encuestas. Pues las corcholatitas de allá de la ciudad no pintaban. Y, pues, todo indicaba que debía haberme quedado en la ciudad. Pero, de repente, me empezó a decir, oye, Xochitl, búscalo, te puedes ir, mira, que ese lugar le hace falta a alguien como tú. Yo no me la creía. Ahora, Xochitl, 25 o 26 menciones la semana pasada del presidente de la República. Ayer, dice el presidente de la República, la señora X. La señora Chingona. Ajá. Ah, bueno. Eso está más padre, claro. Ajá. Y la Chingona se va a escribir con X. Chingona. Con cierto, sí. Hay quien dice que, es más, que había molestia por parte de, a manera de broma, evidentemente, que, por parte de los simpatizantes de Xochitl, que el INE haya, pues, le haya pedido al presidente o le haya ordenado que ya no nombra a Xochitl Galvez. Es decir, el principal promotor, de repente, de la aspiración de Xochitl Galvez, de Xochitl Galvez, perdón, pues, está siendo presidente, ¿no, Xochitl? Pues, digo, suena bien, pero la verdad es que no está padre que te esté pegando el hombre más poderoso de este país. Claro. No está padre que te agreda, que te insulte, que te difame, porque el decir y hablar de mi empresa como si las ventas fueran las utilidades, como si eso estuviera en mi bolsa, es súper peligroso, porque esa es la venta, los equipos, los materiales, la mano de obra, si te queda el 8, y luego del 8 pagas el 33, o sea, te va quedando un poquito, y eso pone en riesgo a mi familia. El que se haya metido a mi secreto fiscal, bancario, pues, pobre es de mis clientes, porque yo sí trabajo. Claro. Yo no me robo el dinero en el gobierno como sus hijos, o como sus hermanos, o como sus primos, los hijos de Bartlett. Yo tengo una empresa hace 31 años que le trabaja. Entonces, no, no está padre, no está padre que me agreda, que mienta, que me eche a toda su horda de bots, porque sí me distrae. Entonces, yo no lo necesito a él, la verdad, yo estoy aquí en Chihuahua, porque en Chihuahua hay resultados. Desde el 95 empecé a trabajar en la Taramara con la Fundación Yaguno, a través de mi fundación para ayudar a niños que sufrían desnutrición. Hubo una hambruna en el 96 donde mandamos toneladas y toneladas de grano. Yo conocí al Padre Gallo, conocí al Ronco, al Pato, yo estuve en Huachochi antes de estar en el gobierno federal. Y ya como funcionaria federal, arreglar albergues, electrificar la Alta y la Baja Taramara, hacer el puente de Baborigame, que le permitió reducir la distancia entre Guadalupe y Calvo y Huachochi, el hospital de Huachochi. O sea, yo no soy producto de una sorpresa, soy producto de años de trabajo. Sochi, pero sí sorprendiste a la 4T. Es decir, todo el mundo esperaba, tenemos que decirlo de esa manera, tienes cuatro semanas en la calle, perdón, no lo digo peyorativamente, es decir, trabajando en esta aspiración, en este proyecto, y tienes seis semanas a partir de que el presidente dijo, no puedes entrar aquí a la mañana. Es decir, te volviste, como dice Jenny, una sochimanía. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué dijiste sí? Ahora, ¿la primer mujer presidenta voy a ser? O sea, ¿por qué dije sí, sí quiero entrarle? ¿Qué fue lo que te dijo? Porque me indictó tremendamente que el presidente mintiera, diciendo que yo quería quitar los programas sociales. Ok. Porque él me veía fuerte para la ciudad, y lo que quería era descarrilarme con esa mentira, y decirle a la señora Sochi, como está acostumbrado, que nadie se le pone el brinco, y que todo el mundo le tiene miedo, y que todo el mundo agacha la cabeza, pues yo me fui a un amparo, y gané el amparo, y el presidente tenía que haberme dado el derecho. ¿Cómo se imagina el presidente que yo puedo quitar un programa social, si yo tenía que vender gelatinas a los ocho años para ir a la escuela? ¿O cómo se imagina el presidente que yo puedo quitarle el programa a los adultos mayores, si la abuela materna murió a los 34 años tirada en un petate por falta de atención médica? ¿O gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería? Yo soy la ingeniera que soy, y soy la mujer de éxito, porque aprendí código, aprendí a programar. Yo trabajaba de telefonista, y esos tres semestres me dieron un mundo de capacitación que me llevó a ganar 50 mil pesos. Y entonces pude dejar mi cuarto de lámina en Iztapalapa y conseguirme ya un cuartito en la Colonia Roma, ¿no? Entonces, el presidente se equivocó conmigo pensando que yo iba a quedar callada como las mujeres de su gabinete que se quedan calladas. Entonces, por eso le fui a tocar la puerta para decirle que los mexicanos merecen más. Los adultos mayores merecen no gastar su dinero en medicinas. No hay medicinas, no hay. En el sector del IMSS, bienestar ahora, yo he visto a los adultos mayores horas bajo el sol esperando cobrar su pensión. ¡Para, compre, 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 se nos han desmañado aquí, con el calorón! A ver, no merecen ese trato los adultos mayores. Yo lo que quiero es que los niños de la Raramuri aprendan Raramuri, aprendan español, pero también aprendan inglés, porque si entran a la universidad y los apoyamos y les emparejamos el piso, pueden dedicarse a una vida profesional y dejar de estar pobres. El presidente me odia porque vendía yo gelatinas y tamales y me convertí en una empresaria. Pero yo quiero que más gente salga adelante, que más mujeres que venden tamales manden a sus hijos como mi mamá. Hizo lo posible, planchó, labo ajeno, para que nosotros fuéramos a la escuela. Y eso se cosecha. Oye, y hablando como mujeres, les voy a decir una cosa. Mujer trabajadora, como lo está diciendo Xochitl, y el coraje de la indignación, aguas. Porque vas con todo. Y estás con todo. Voy con todo, pero además, ¿cómo se atreve el presidente a decir que un grupo de hombres una noche tomaron la decisión y entonces manejan? O sea, carajo, nos ha costado tanto a las mujeres. Tanto. Tanto. Tú estás aquí por tu médico. Y yo luché en un mundo de hombres también. ¿Eh? También. No, no, cuando yo empecé. Ahora, déjame preguntarte, ¿es tú una persona, hay que decirlo, nadie conocía a Xochitl antes de que llegara a la función pública? Ya tenías creado una asociación civil, hacías trabajo para muchas comunidades, pero además, de repente sale una mexicana, y no quiero preguntarte si fuiste la primera mexicana, premiada en Davos. Soy la primera mujer mexicana en Davos. O sea, después de que estudio la carrera de ingeniería, que voy por el mundo a seguirme preparando, que regreso a México de la Expo Mundial de Sevilla, monto mi empresa, pero te quiero contar cómo monté mi empresa. Pedí fiadas dos computadoras y un plote. O sea, vendí mi coche para poder, porque yo siempre daba dinero al pueblo, que para la iglesia, que para la escuela, que para la fiesta. Entonces, lo que ganaba siempre, o que el primo se enfermó, o que murió fulano en Estados Unidos y no tienen cómo trasladarlo. O sea, siempre lo que he ganado lo he dado a las personas. Entonces, vendo mi coche, empiezo a high-tech. Entonces, mi hija era pequeña, creció debajo del escritorio. ¿Tus hijas trabajan? ¿Tu hija trabajan? ¿Tu hijo trabajan? Mi hija y mi hijo trabajan. No sé si los del presidente, pero los míos sí. Y entonces, en dos años soy la empresaria del año. Y otra vez soy la empresaria del año y decido poner la fundación porque yo no sé qué hacer con el dinero. Ya no necesito más dinero. Ya tengo una casa donde vivir, ya tengo un auto, ya tengo lo necesario. Y empiezo a trabajar en comunidades indígenas justo en la Tarahumara con la Fundación Yaguno, como en el 96. No tenía nada que ver con el gobierno y ya ayudaba a las comunidades indígenas. Me nombran en la voz como una de las 100 líderes, primera mujer mexicana. O sea, ¿cómo va a decir el presidente que un grupo de hombres me hizo? Si yo me hice sola, si llegué a vivir en un cuarto de azotea, si monté mi empresa pues con lo que tenía. Y luego Fox se da cuenta de mi trabajo social, de mi capacidad como ingeniera y me invita al gabinete. Pero me invita por chingona. No me invita, no me invita por andar ahí atrás de un político. Oye, ¿y es cierto que fueron los cazatalentos, no Fox? Porque fue usted de ella, ¿no? No, no, fueron los cazatalentos. Y cuando veo a Fox le digo, oye, yo le tengo que confesar que no voté por usted. ¿Por qué? Y Fox dijo, no importa, me gusta lo que haces. Y él quería que yo fuera la secretaria de Desarrollo Social y yo le decido y le pido que me dé el tema de los pueblos indígenas. Y creamos este fondo de infraestructura que permitió avances, no digo todos, pero por ejemplo hicimos el camino hacia los Guarijíos, este puente que te cuento de Baurigame, toda esta electrificación del Alta y Baja Tarahumara, todo esto de arreglar los albergues aquí escolares en la Garámuri que estaba en una condición brutal, pero también la electrificación de la Tepehuana. La Cora, la Huichol no tenía luz. O sea, abrir el camino a la montaña de Guerrero, construir el hospital de Huachochi, el hospital de Tlapa, para que la gente pudiera tener servicios médicos. O sea, realmente trabajé seis años. ¿Y sabes cuál es el coraje del presidente? Que no me encuentro un negocio. Cuando fui funcionaria de la Comisión de Pueblos Indígenas o Depósitos en mi cuenta, ¿cómo si yo tenía que preguntarle a su hijo con qué pagaba la renta en Houston? ¿En la Casa Gris? En la Casa Gris. Si el hijo dijo que no sabía qué se iba a dedicar y de repente llega a vivir en una casa súper elegante, dice, es que la esposa tiene dinero. Pero bueno, la esposa del hijo sí tiene derecho a tener dinero y yo no tengo derecho a tener una empresa. O sea, que no mide. Hay congruencia. El teléfono se está volviendo loco. Pero mira, más o menos te platico. Eres una luz cuando casi habíamos perdido la esperanza en la lucha contra lo que es el dictadorcito. Noticias de nuestro país. En enlace estatal. En información nacional, México marcó en el mes de junio 5.06 de inflación. El segundo menor dato entre las economías más grandes de Latinoamérica o países emergentes. El Banco de México tiene el objetivo de frenar la inflación hasta el 3.16%. Entonces, actualmente México sufre menor inflación que Perú, con 6.46%, Chile con 7.6% y Colombia con un 12.13%, informó Banxico. La Embajada de Canadá dio a conocer mediante el portal de empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vacante para mexicanos en una de sus empresas especializadas en fabricación de aluminio y metal. La empresa ofrece un salario mensual de 40.000 pesos mexicanos, prestaciones de ley, transporte, seguro médico y un contrato por tiempo determinado. En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno estadounidense reveló que revisa a profundidad los casos sobre quejas laborales en México. El Comité Laboral Interinstitucional de Supervisión y Cumplimiento publicó las directrices de procedimientos finales para la presentación de información por parte del público con respecto a posibles incumplimientos de Canadá o México en la implementación de sus obligaciones laborales en virtud del T-MEC. Al adoptar cualquier decisión, este comité podrá, entre otras cosas, consultar y considerar las opiniones expresadas por un individuo o una entidad. Diputados de Morena presentaron una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su negativa a reducir su salario. En la citada demanda aparecen los nombres de Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez y Norma Lucía Piña, entre otros. Informó para Enlace Estatal Jimena Jiménez. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Date vuelo en la gran barata de verano. Participa y podrás ganar uno de los 37 autos eléctricos BYD por cada 999 pesos de compra. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Hexa FM, 100.9. En todas partes, ponte Hexa y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Hexa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte Hexa. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Espíralo al 411-1858. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana Continuamos con más información en Enlace Estatal. La entrevista de hoy en Enlace Estatal Ahora, déjame... Chihuahua con Xochitl. Chihuahua con Xochitl, te amamos Xochitl. Aquí en el estado de Chihuahua, si se... Incluso hay muchísimos grupos de WhatsApp en las redes sociales. ¡Oh, sí! El propio presidente de la república cuando fue candidato dijo, bendita redes sociales, bendita redes sociales, Xochitl. No, pues ahora ya no le gustaron. Ahora ya no le gustaron porque ya no las tiene de su lado. Te quiero decir una cosa. Es un movimiento orgánico. Y eso es lo que los tiene enloquecidos. Cuando comparen lo que traen de dinero, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, con lo que yo traigo, se mueren de risa. Es más, Antía ya no tenía datos en mi teléfono. La Carmen me tuvo que prestar datos y me andamos a depositar 500 pesos. O sea, lo estamos haciendo con saliva, con emoción. Mis cuates de la inteligencia artificial los traen locos, con los Xochitl lovers. Porque somos muy creativos, porque hacemos cosas muy disruptivas. Vas a ver al gato lo que se les va a parecer. Estén atentos. Les tengo una sorpresa aquí en Chihuahua. Tienes cuatro semanas, Xochitl. Tienes cuatro semanas que... Tres y media. Tres y media. Y dos que salí a la calle. Así es, bueno. En ese lapso, no aparecía Xochitl. Y aparece la acuesta del financiero de hace dos días. Sale y ya rebasa los 30 puntos contratos. Es decir, en poquito tiempo, en seis semanas, lo que las cocholatas probablemente tengan dos años, tres años, pues ya Xochitl ya está prácticamente a cuatro o cinco puntos de la que puede ser la candidata de Morena. ¿Qué te dice eso? Bueno, primero, pues que es gracias a los ciudadanos y que este proyecto no soy yo. Yo soy el vehículo de miles de personas que quieren que pase algo distinto. Yo soy la persona que tiene que trabajar en equipo y convocar a todos. Algo que les quiero decir, jamás les voy a arrancar sus esfuerzos. Esa mujer que se levanta a las cinco de la mañana y se va a chambear a la maquila para que sus hijos tengan un mejor futuro. Esa mujer que se levanta a vender tamales o gelatinas aquí en Ciudad Juárez, en la frontera, la que teje para una canasta para comprar comida para sus hijos. O sea, yo quiero que la gente salga adelante por su mérito también. Entonces, además de los programas sociales de los cuales yo estoy convencida, yo también creo que hay una gran capacidad del mexicano de querer aspirar a algo. Y entonces entre todos podemos construir un país más seguro, resolver el tema del agua, resolver el tema del medio ambiente, resolver el tema de la salud, de la educación, del empleo, de la seguridad, que es una cosa, es una... Las mujeres piden a gritos, a gritos poder salir tranquilas a la calle. Entonces decirles que yo finalmente hoy solo soy el vehículo de su esperanza, de ustedes, de la gente que me para en la calle y me dice eres una esperanza, porque veíamos la noche. Este gobierno dividió, odió. Pero este gobierno lo que hizo fue, en lugar de aprovechar todo eso que los mexicanos le dieron, en el bien hacia los mexicanos se dedicó a decir, tú eres fifí, tú eres malo, tú eres güero, tú eres rico, tú... O sea, y yo creo que en México cabemos todos lo que sí tenemos que hacer. Y eso es lo que es la historia de mi vida. Desde joven yo empecé a dedicar mis recursos personales a ayudar a los demás. No tengo ninguna intención de venir a robarme un peso al gobierno. Por eso me sacan que soy empresaria exitosa. Bueno, pues entonces ¿qué quieren? ¿El político ratero? Ahorita, ahorita, ahorita en este momento, ¿qué pudiera detener a Xochitl? ¿Qué pudiera decir? ¿Siempre no? Nada, el presidente tiembla como gelatina y me da mucho gusto. Porque es un macho. Eso que haya dicho que yo no tengo los méritos para estar aquí, al contrario, es como el toro de Lidia, ¿no? Cuando le pican, saca la casta, así soy yo. Saco la casta, voy para adelante, nada, nada me va a doblar. Nací de pies. Y dice mi madre que mi nacimiento fue un sufrimiento. Porque nací prácticamente morada. Porque pues pasa tu cuerpo y luego se te da la cabeza. Entonces nací morada. Entonces de que nací, pero nací parada. Caí de pies. Y eso en mi pueblo es de buena suerte. Entonces, yo sí tengo un sueño de que todas esas mujeres que tienen la esperanza de un mejor México, lo hagamos juntos. Claro. ¿Tu familia qué dice? Pues mira, un poco me preocupa que digan estos temas, porque yo soy ciclista. Ya, ando en mi bici. Y entonces tan friegue y friegue que me va a pasar algo, que mi seguridad. Y ya les dije, déjeme mandar blindar mi bicicleta. En el tema de esta convocatoria que se estaba dando en redes sociales también, de hacer una manifestación, salir a las calles para apoyar a Xochitl Galvez, por ahí ya enviaste un video al respecto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué? Me da miedo que el INE diga que es un acto anticipado de campaña, ¿no? Que se confunda algo de apoyo y entonces nos desbarranque los de Morena. Me quejan de todo, me denuncian por todos los desgraciados, con todo respeto. Pero cuando ellos tienen miles de espectaculares, millones de pesos detrás de mí, dicen, ¿por qué fuiste a esa entrevista? ¿Quién te la pagó? Yo creo que aclaro que fui. No, yo te la solicité, yo te la solicité, gracias por aceptarla. Si le pedí a Coparmex, que por favor te tuviera aquí. Sí, claro. Estamos, lamentablemente, la mula no narizca. Después no narizco, lo hicieron. Por eso. Todo con dinero, con dinero, con dinero. Y no tengo dinero para pagar una entrevista a las Xochitl Galvez. No, hombre, es que de verdad, entonces me acusan de todo. Entonces yo preferí mejor ahorita, o nos pueden mandar reventadores, ¿no? Gente que reviente. Entonces mejor, llegado el momento, vamos a defender. A hoy estoy fuerte, estoy con una piel muy, muy dura. Me pongo mucha crema en la mañana para que se me respale el odio del Palacio Nacional. Porque lo que tiene es odio. Y yo lo que tengo es amor. Amor para México, amor para la gente. Yo quiero construir un país distinto. Un país donde todos coincidamos en algo. Hay diferencias, sí. Pero creo que todos, hasta los de Morena, pueden coincidir que queremos un país seguro. ¿No? Pero definitivamente sí necesitamos. O que ellos tengan medicinas también. Pero Xochitl Galvez, como la persona que se ha catapultado, pues sí necesita seguridad, ¿no? Este, sí, sí, voy a, voy a, voy a evaluar el tema de, o sea, ¿cómo ando aquí en Chihuahua? Y aquí se postran que bien. Ah, bueno. Sí, eso sí. Por cierto, tenemos que despedirnos, están diciendo que ya te tienes que ir. Xochitl, bienvenida a Chihuahua, te amamos, te queremos, gracias por estar aquí. Y el espacio es tuyo, adelante, lo que quieras decirle a los chihuahuenses. Entonces, quiero decirles que los veo hoy en el centro de convenciones a las cinco de la tarde. Sí, ustedes lleguen, ahí nos apretamos para que me escuchen. No traemos tortas ni frutis ni nada, o sea, eso no va a haber, pero va a haber muchas ideas, mucho, mucho talento, mucho amor, mucha energía buena. Ahí los veo en la tarde. Gracias por estar aquí. Información del mundo. Información del mundo. Lo más relevante en Enlace Estatal. Muy buenas tardes en Información Internacional. La policía de Miami arrestó a una mujer identificada como Jasmine Paez, de 18 años de edad, quien es acusada de intento de homicidio contra su propio hijo de apenas tres años. La policía explicó que el arresto de la mujer se dio gracias a que contactó a un sicario por una página web falsa donde hay agentes infiltrados para solicitar que asesinaran a su hijo. Según la policía, la mujer pidió que el trabajo estuviera listo para el próximo jueves, tras un acuerdo de 3 mil dólares por llevarlo a cabo. Lois Milen, subdirector de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, renunció tras la sanción en contra de un distribuidor de farmacéuticos para el cual trabajó. El ahora subdirector trabajó cuatro años como consultor de empresas farmacéuticas hasta el 2021 cuando regresó a la DEA, esto luego de salir por la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Lois Milen fue consultor de Purdue Pharma, quien es señalada de fomentar una epidemia de opioides pues presionó a los médicos a recetar analgésicos adictivos. La embajada de Suecia en Bagdad fue incendiada este jueves de madrugada durante una manifestación organizada por los seguidores de un líder religioso iraquí en vísperas de la quema pública de un Corán en el país escandinavo. Decenas de manifestantes seguían alrededor de la embajada en donde emergía una columna de humo, mientras la policía antidisturbios se desplegaba en gran número por la zona. La Constitución de Brasil de 1988 fue traducida por primera vez a una lengua indígena, un gesto histórico de valorización y respeto a los pueblos originarios, así lo informó la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber. El texto fue plasmado en lengua general amazónica, que por mucho tiempo sirvió de lazo comunicacional en territorio brasileño tras la llegada de los portugueses en 1500, pero que hoy solo comparten unos miles de habitantes, así lo detalló Weber. Informó para Noticieros Radio Lobo, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream, la aplicación que reúne todo, la ley 102.5, la que buena 97.7, Ojinaga, Exa FM 100.9, el Lobo 106.1 y Lobo TV, Chihuahua. Búscanos en tu App Store, participa en las promociones y eventos especiales, el Lobo 106.1, en el Lobo Stream, bájala ahora. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez, en Lobo Noticias. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector, cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteísimo No te lo pierdas, solo aquí, en Lobo TV Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858 Continuamos con más información en Enlace Estatal Miren, este sábado 29 de julio, Infonavit Chihuahua realizará una feria del crédito con soluciones de pago, esto en Camargo, con el objetivo de que las personas conozcan sus productos financieros y sus diferentes alternativas para poner al corriente el pago de sus mensualidades en caso de que tengan un financiamiento y enfrenten dificultades para pagarlo. Esto se presentará allá en la ciudad de Camargo de las 9 a las 2 de la tarde en lo que es la Cámara Nacional de Comercio para que usted acuda a esta asesoría que va a dar Infonavit, si tiene usted alguna duda, ahí en Canaco de la ciudad de Camargo. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Ahora el aire se podrá convertir en agua. La empresa española Acuaer ha creado una máquina capaz de extraer agua potable utilizando el aire. La máquina funciona con electricidad a una temperatura de 40 grados y humedad del 10 al 15 por ciento. Enfría el aire hasta el punto en que se condensa en agua. Esta máquina puede producir hasta 70 litros por día, utilizando una máquina de mayor tamaño, pueden lograrse hasta 5 mil litros. Este descubrimiento ayudará a llevar agua a comunidades de difícil acceso ubicadas en regiones áridas. Desde hace dos años, la empresa Acuaer abastece de agua limpia a comunidades de Namibia y un campo de refugiados libanés. Llegan los play-offs del Campeonato Estatal de Béisbol temporada 2023 y en Lobo TV lo tenemos para ti. Vive toda la emoción del rey de los deportes este viernes y sábado. Los rojos de Jiménez se enfrentan a los mineros de Parral. A partir de las 7 de la tarde. Aquí, en Lobo TV. Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. El Lobo 106.1 El Lobo, online, streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station Lobo, El Lobo 106.1 All the hits, all the prizes, El Lobo Escucha El Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en El Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1 y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En El Lobo Stream. Bájala ahora. En todas partes, ponte Exa y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte Exa. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM 100.9. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez. En Lobo Noticias. Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en Lobo TV.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Es la ley 102.5. La mera mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Bueno, la ciudad de Chihuahua alcanzó el récord en temperatura porque llegamos a los 42 grados centígrados. Eso aquí en la capital. Pero mire usted en Ojinaga, ¿sabe a cuánto llegaron? A 52 grados centígrados en Ojinaga. Recuerda que le platicamos de este calorón que se iba a presentar. Bueno, pues así están las temperaturas. Máxima en Chihuahua de 42 grados centígrados y en Ojinaga de 52. Ya hacen las recomendaciones para esta temporada de vacaciones y evitar algún tipo de accidente. Así lo da a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil. Asignar tareas apropiadas a la edad y ayuda de los niños para evitar algún tipo de accidente o de las personas que se tienen que quedar en casa. Si tiene una piscina en casa, es crucial mantener una vigilancia constante ante esta situación que se pueda presentar o bien poner puerta o reja de seguridad en la misma. Los niños deben de ser supervisados en todo momento mientras estén cerca de la piscina. Instalar detectores de humo y alarma contra incendios en casa. Además, si se usan velas, es importante cerciorarse de apagarlas antes de salir de casa. Si utiliza productos de limpieza o químicos en el hogar, guardarlos en lugares seguros y fuera del alcance de los niños y no ponerlos en envases que no correspondan al líquido o a lo que usted está utilizando. Por otra parte, se pide revisar de manera adecuada los cables y enchufes eléctricos con el fin de evitar posibles daños o cortocircuitos. En cuanto a evitar las caídas, se recomienda mantener los pisos libres de objetos y juguetes que puedan causar algún tipo de accidente. Y asimismo, durante el verano, es esencial protegerse del sol, por lo que se debe utilizar protector solar y evitar salir de entre 11 de la mañana a 5 de la tarde. Estas son algunas de las recomendaciones que da la Coordinación Estatal de Protección Civil para esta época de vacaciones. Vamos a espectáculos y Óscar Félix. Ahora, los espectáculos en enlace estatal. Luis Miguel rompe récord en streaming con 23 canciones. El Sol de México anunció que rompió un nuevo récord de streaming. El cantante ha demostrado que su música se ha adaptado bien a los nuevos formatos de reproducción y con esta nueva meta conquistada se convirtió en el artista de los 100 millones de reproducciones. En total son 23 canciones las que han superado ese número. Siendo la más escuchada, ahora te puedes marchar. Lanzada en el año de 1987, según el top. Peso Pluma sigue imparable. Ahora graba canción con Azab Rocky, novio de Rihanna. La WP graba una canción con el rapero estadounidense Azab Rocky, novio de Rihanna y la cual, según versiones hasta ahora, podría estrenarse en el próximo álbum del rapero. Aunque todavía no se sabe bajo qué género musical, los seguidores del cantante mexicano aseguran que va subiendo y nada lo va a parar, pues está logrando lo que nadie antes. El alcohol, el motivo que habría detonado el divorcio de Sofía Vergara. Salieron a la luz las posibles causas que los llevaron a la ruptura amorosa. Una fuente cercana de la pareja reveló que Sofía y Joey terminaron su relación debido al consumo del alcohol. Y es que Joey Manganiello lleva 21 años sobrio, mientras que la originaria de Barranquilla consume alcohol con frecuencia. Además de que la pareja convivía con personas que también beben alcohol, lo que finalmente llevó a Joey a analizar si eso es realmente lo que quería en su vida. Lo que aún no ha sido confirmado, ni desmentido por la expareja. Destapan la verdadera razón de la salida de Laura G. de Venga la Alegría. Flor Rubio, también conductora de Venga la Alegría, habló sobre el tema y dio importantes detalles de la salida de su compañera. Fue a través de su programa de radio, donde Rubio confesó que Laura G. se va por decisión propia, descartando que haya tenido algún tipo de problema con la productora como trascendió en un principio. La presentadora dijo que ella decidió ya no renovarlo, dejando claro que no existe ningún conflicto en el programa. Informó para enlace estatal, Oscar Félix. Gracias, Oscar, por esta información. Y antes de despedirnos, les platico yo que puede participar para ganar uno de los 37 autos eléctricos de Liverpool por cada 999 pesos de compra en Liverpool Presidentes y Liverpool Fashion Mall. Recuerda que Liverpool es parte de mi vida y le agradezco yo a Liverpool que diario, mande el vestuario que usted ve en pantalla que yo traigo. Así es que Liverpool es parte de mi vida. Bien, y les recordamos las recomendaciones, por favor, evite salir al sol si no tiene que hacerlo. Están de vacaciones, quédense en casa, en lo fresco, para evitar golpes de calor, para evitar que se presente alguna anomalía dentro de lo que es la salud, porque al igual que salir de lo fresco a afuera, lo caliente, es igual como nos podría pasar en invierno. Así es que de esta manera nos despedimos agradeciéndoles el favor de su atención y recordándole que mañana, en punto de las 3 de la tarde, tiene una cita con nosotros aquí en Enlace Estatal. Yo soy Ginny Sánchez desde Chihuahua, Chihuahua, México. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Bye, bye. Enlace Estatal es una producción de Sistema Radiolobo. Siga Enlace Estatal de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en esta frecuencia. En Lobo TV, lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes, y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Que muy pocas ciudades británicas poseen. Los esperamos a que conozcan este bello puerto de Portsmouth. Vive un paseo por el mundo hoy y cada día. Hablando de Europa, donde se han desarrollado fascinantes y rápidas realidades, pasando por pintorescas villas y excelentes ciudades, ya sea que usted vaya por un par de días, semanas o meses, o bien a un curso de idiomas, prepa o universidad, te recomiendo Portsmouth, que significa la boca del puerto. Una ciudad portuaria y base naval de la costa sur de Inglaterra. Es conocida por su gran legado marítimo y por su histórico astillero, donde se encuentra el interactivo museo de la Real Marina, el buque de guerra de madera Victory y el Warrior, así como el barco Mary Joes, que perteneció a la marina de la dinastía Tudor. Portsmouth también es conocida popularmente como Pompeii, su formación geográfica favorable para el refugio y las actividades marinas que han forjado el carácter histórico y económico de la ciudad. La mayoría de las atracciones turísticas de Portsmouth están relacionadas con su historia naval, entre ellas la Spinnaker Tower, que se terminó de construir en el 2005, con una gran altura desde donde se ve la costa de Francia. Otra atracción turística incluye el lugar donde nació el conocido escritor Charles Diggins, el acuario marino de Blue Reef, donde se pueden observar tiburones, pulpos, caballeros.